Hola a todos. El objetivo con este video es que discutamos unos últimos temas que quedan pendientes en la unidad de interés simple. Primero de ellos es la diferencia entre el interés vencido y adelantado. Primero, el interés vencido es el más común en las operaciones financieras donde el capital es un capital monetario, es dinero. Y el interés vencido básicamente tiene como particularidad que el interés se devenga basado en un primer periodo. Por ejemplo, en la constitución de un plazo fijo, uno deposita el dinero hoy y cuando haya vencido el primer periodo, supongamos dentro de los 30 días, se te aboran los intereses. O se devengan los intereses en función de cómo esté pactada la operación. El interés adelantado es menos frecuente en las operaciones de capital monetario, aunque en algunas aparece. Y el interés se devenga al comienzo del periodo, no cuando haya transcurrido el periodo, sino cuando se inicia. El caso más común es el de los alquileres. Cuando uno alquila una propiedad, no paga el alquiler habiendo ya pasado el primer mes de alquiler. Lo paga cuando ingresa. Es una cuestión más cultural. En esos casos se habla de que el interés es adelantado y no vencido. En la práctica existen los dos, es un poco más frecuente, o es bastante más frecuente una tasa de interés vencida que una adelantada, pero existen las dos. Luego está pendiente también el concepto de tasa de interés real, donde una tasa nominal es la que nosotros veníamos viendo hasta ahora. Que refleja un porcentaje del capital que se va a ir devengando periodo a periodo. Eso es una tasa de interés nominal. Una tasa de interés real la podemos pensar como una tasa de interés nominal, pero a la cual le fue descontada la inflación. Porque si en un periodo gané 10%, pero los precios subieron 5%, en realidad, en términos de poder adquisitivo, de cuánto más puedo comprar, estaría ganando la diferencia. Eso lo podemos ver con esta fórmula, donde del lado izquierdo tenemos el interés nominal, que finalizado el periodo nos devolvería el capital inicial más el capital inicial multiplicado por la tasa de interés nominal. Del lado derecho tenemos que el capital inicial más el capital inicial por la tasa de inflación, tal es la letra griega pi, que en economía significa inflación, más el capital inicial por la tasa de interés real. Esto lo que nos está diciendo es que una tasa de interés nominal tiene que ser igual a la inflación más la tasa de interés real. Este capital inicial lo paso restando para el otro lado y se cancelan, desaparecen. Luego, acá, saqué factor común capital inicial, ¿sí? Por eso aparece esto así. Este capital inicial lo paso dividiendo para el otro lado y se cancelan también cualquier número dividido a sí mismo da 1 y cualquier número multiplicado por 1 da a sí mismo. Y nos queda esta expresión, ¿no? Que la tasa de interés nominal es igual a la inflación más la tasa de interés real o, si lo queremos ver al revés, una tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la inflación. Por último, nos quedó el tema de equivalencia de capitales, que esto entra en juego cuando hay que hacer un reemplazo de pagos, ¿sí? Son bastante frecuentes en situaciones de default o de estrés financiero, donde el que tiene la deuda comunica que no la puede pagar y que necesita otro cronograma para pagarla. Nosotros vamos a ver dos criterios, pero lo más importante es que los dos criterios tienen un mismo funcionamiento, un mismo alineamiento. Y es que los documentos que sustituyen a los primeros deben tener el mismo valor hoy, ¿sí? Con una misma tasa de descuento tienen que tener hoy el mismo valor. Y los dos criterios son vencimiento común, donde a los documentos que no se pueden pagar los documentos anteriores se lo reemplaza por otro documento que tiene un vencimiento que es posterior a cualquiera de las fechas de vencimiento anteriores y que, por lo tanto, tiene un capital final mayor. Luego, tenemos el caso del vencimiento medio, donde los documentos anteriores son reemplazados por otro que tiene como valor final la suma de los valores finales de los documentos que se retiran. Y como fecha de vencimiento, una fecha de vencimiento media, intermedia, entre las fechas de vencimiento de los documentos que se retiran, de los documentos anteriores. ¿Sí? Y con esto terminamos los conceptos que habían quedado pendientes de la unidad 1. Gracias. Gracias. Gracias.